Ayer estuve hasta las 12 de la noche reunido con uno de los involucrados, los cuales nos comentaron la situación. Hoy he aceptado la gentil invitación del profesor Julio Chu, que nos trae a mi hijo y ven para que escuche a los atletas. Y muchísimas gracias. Veo que están aquí reunidos también los padres, gracias por su preocupación. Estoy tratando de escuchar, entender y ojalá comparte con ustedes. Si las autoridades deportivas no tienen el conocimiento o la capacidad para solucionarlo, deberíamos probablemente buscar a las instancias superiores para que solucionen el problema. Hay personas que tenemos buena voluntad, pero yo no tengo un tractor para venir a arreglar esto. Hay personas que tenemos buena voluntad, pero yo no soy ingeniero en suelos para venir a arreglar esto. Y es lindo y hermoso cuando Cuenca tiene medallas. Medallas. Pero yo no puedo imaginar a una Cuenca sin los cuatro ríos de Cuenca. No puedo imaginar una Cuenca sin la Catedral. No puedo imaginar a Cuenca sin Cuencanos y Cuencanas. No puedo imaginar a Cuenca sin una pista atlética cuando tenemos dos primeras medallas olímpicas de Cuenca, de la Azuaya. Entonces, es quitarles nuestro patrimonio intangible. Eso es lo que nos están quitando. Vean esas caras de los niños, por favor. ¿Dónde quieren que vayan a entrenar? ¿Dónde quieren que vayan a correr? ¿En las calles? ¿En las calles donde se vean expuestos a altos peligros? Yo me he mantenido amigos y amigas al margen, porque así como existen personas como ustedes, la gran mayoría, que dicen, oye, trabajemos juntos, hagámonos escuchar. También existen otras personas que lamentablemente creen que yo estoy buscando eso en una plataforma política, cuando nunca ha sido en el deporte una plataforma política para mí. Yo fui a estudiar ciencias políticas. No me he agarrado el deporte para querer hacerlo. Y gracias, Julio. Muchas gracias, porque es la primera ocasión que tengo una invitación formal para decir, oye, ven, acompáñenos. No he estado callado porque no he tenido interés, sino porque he desconocido. Estoy involucrándome. Ayer, en la primera reunión que tuve con los involucrados, está totalmente abierto a que podamos encontrar una solución definitiva. Ojalá encontremos esa misma apertura de parte de los dirigentes de la SUAE, porque finalmente este escenario maneja la Federación Deportiva de la SUAE. Esto no es persecución a nadie. Es un grito desesperado de los padres, de familia, de los entrenadores, de los niños. Hace pocos días nos inflamos el pecho de orgullo. Tuvimos a un medallista mundial. ¡Qué hermoso! ¡Qué divino hubiera sido! Que el mejor reconocimiento a ese medallista mundial hubiera sido, en este instante empezamos el terminado de la pista atlética. Eso hubiera sido el mejor reconocimiento. No las fotografías, no los pergaminos. Eso hubiera sido el mejor reconocimiento. Y perdónenme, me ha sido tan grosero, pero me siento tan frustrado, tan frustrado, que en la ciudad conocida como la Atenas del Ecuador, la Olimpia del Ecuador, la primera ciudad que le entregó dos medallas olímpicas a nuestro país, no tengamos la suficiente madurez dirigencial como para entregar una pista que en cualquier parte del mundo se demoran ocho meses nueva en querer construir. Esta solo era de reparar. De verdad, padres de familia, yo apoyo a cualquiera de ustedes que lidere. Y no lidero por falta de voluntad. Lidero para evitar malas intenciones y malas expresiones de algunos interesados que a veces quieren dañar las cosas. Veanme a mí como a esa hormiga y ese trabajador que estoy dispuesto a colaborar, apoyarles. Y reitero una vez más, no lidero, no por falta de voluntad ni de capacidad, sino para que esas absurdas voluntades que a veces suceden entre las personas envidiosas vayan a creer que estoy generando esto como un llamado de atención político. Y no es así. Así que cuenten conmigo, estaré ahí dispuesto. Y si el día de mañana tenemos que tener estos acercamientos, cuenten totalmente conmigo. Y esperamos que las autoridades nos puedan escuchar, amigas y amigos, de verdad. Eso es... Yo creo que ya el nombre ya no se llama Pista Atlética Jefferson Pérez. El nombre va a llamarse ahora La Pista Sin Fin, porque no tiene fin para terminar esta pista. A eso creo que vamos a mandar hacer un letrero la próxima semana, ¿no? Y ojalá ya no vengan y quiten las autoridades, las decían los dirigentes. Porque veo en otros escenarios que han quitado las imágenes, incluso ya unos deportistas, los nombres de escenarios de deportistas que representaron nuestra provincia, no sé si ustedes conocen, quitaron para poner marcas. ¿Creen que eso es justo? Deportistas que murieron en el tatami, dieron su vida por nuestra provincia, vayan a buscar dónde están los nombres de los escenarios que en resoluciones de las instituciones dijeron esos escenarios llevan tal nombre. No, ya no hay. No hay. Perdónenme ser groseros, perdónenme, perdónenme haber sido tan grosero, mis amigos de los medios de comunicación, disculpen mis palabras, pero me siento tan frustrado. Le reitero una vez más, yo no puedo imaginar a Cuenca sin esos cuatro ríos, no puedo imaginar a Cuenca sin una pista atlética, siendo la ciudad Atenas del Ecuador, siendo la Olimpia del Ecuador. así que cuenten conmigo, padres de familia, por favor. Yo voy a ser el que está allá atrás, ayudándoles, apoyándoles en lo que ustedes necesiten totalmente. Vete una vez más, no tengo más que conocimiento y ganas, y eso les pongo a disposición totalmente, 24 horas al día. Si tuviera maquinaria y todo eso, me tenía y me van a ir inmediato. No a ustedes. Adelante. No a ustedes. Adelante. Son tres generaciones de atletas, tres generaciones. El abuelo, el papá, y ahora los nietos.